¡Aplausos! 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 ¡Un día se va a pasear, un día se va a pasear, Una piedra, un día se va a pasear, un día cumplirá Un sabero, una camisa, un trito, un balón, una bola, un día cumplirá Un día se va a pasear, un día cumplirá Un día se va a pasear, un día cumplirá ¡JamWSamera! ¡No se van a pasear, que amigas ir a botar! ¡Zapatanzos, zapatanzos! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Please come out so we can play with you Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Please shine down on me ¡Fuera, Pol! ¡Fuera! 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 Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Please shine down on me Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Hiding behind a tree ¡Fuera, Pol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Pol! Please come out so we can sleep, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun Please shine down on me ¡Fuera, Pol! ¡Fuera, Pol! ¡Fuera! Aición en la voz ¡Fuera, Pol! ¡Fuera! ¡Fuera, Pol! ¡Fuera, Pol! ¡Fuera, Pol!... Gracias. 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 Muy bien. Up. And down. Ready? Manos. Left. Right. Left. 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 ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cabezas! ¿Cabeza? ¿Cabezas? ¡Cabezas! ¡Cabezas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!